Música Vivienda por vivienda Y el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, lideró la campaña de fumigación que se lanzó la tarde del jueves en la colonia Ciudad Pacífica Música Fue un recorrido largo el que el equipo de la Municipalidad Migueleña y el Edil realizaron para poder hacer posible esta ardua labor todo con el propósito de mantener a la ciudadanía segura del dengue Yo a mí este es un poco cansado solamente estando ahí uno se da cuenta en realidad lo que sufre un empleado de la alcaldía cuando anda haciendo las fumigaciones, cuando anda chapodando, cuando anda limpiando tragantes pero a mí como alcalde me gusta también estar por algún momento en el papel de ellos y cada uno de los trabajos que realizan los empleados en la alcaldía en algún momento de mi administración también lo he hecho yo para sentir ese sentimiento de parte de los empleados una vez que vienen a esta hora del día a fumigar pero lo hacen con mucho amor, con mucho fervor para cuidar la vida de los migueleños El Edil informó que la fumigación se realizó después de haber recibido peticiones por parte de la población a través de sus redes sociales pero además también porque en los últimos días se han registrado hospitalizaciones por causa del dengue en San Miguel y afirma que como alcalde han decidido poner manos a la obra antes de que esta situación empeore A este momento lo que nos informaron ellos es que habían muchas consultas y niños hospitalizados por sospechas de dengue eso lo hicieron hace más o menos dos días pero no vamos a esperar a que se nos llene de personas que padecen esta enfermedad sino que queremos hacerlo antes por eso es que hemos salido a la par de la estrategia de prevenir el COVID y estamos previniendo el zancudo El alcalde afirmó que se realizó en horas de la tarde pues es cuando el zancudo más afecta a la población quienes por su parte también se sintieron muy agradecidos por esta medida El primer alcalde que anda haciendo lo que está haciendo lo felicito y que siga adelante felicitarlo y que siga adelante y lo vamos a apoyar porque yo veo que ha hecho bastante cosas por nosotros para toda la comunidad está bueno y lo hace un buen corazón está bueno que ande ahí y por la que siga adelante esperamos que el zancudo deje de estar porque así es zancudero ¿Se había aumentado? No, pero sí, tremendo y por eso hay tanta calentura tantas enfermedades y está bueno pues y como se ve ahí pues está bien porque lo andan haciendo seis motobombas fueron las que la alcaldía adquirió para poder realizar este trabajo las cuales debían haber sido compradas por el Ministerio de Salud sin embargo, ante la falta de presupuesto para este propósito la alcaldía decidió asumir estos gastos los cuales ascienden a 2.800 por cada una de estas bombas industriales pero hizo énfasis también en que todo esto no surtirá ningún efecto si la población no cumple su parte eliminando todos los depósitos de agua estancada que son propicios para la proliferación del zancudo transmisor del dengue Imágenes de Pedro Guardado informó para Noticieros TVM Nichel González